Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Agustín Hansen, por si no me conocían. Yo les vengo a traer la solución de las cuentas inactivas para el cobro del IFE. Para el segundo cobro del IFE, ANSES lo que exigía era que declares un CBU. Lo que hacían ANSES era mostrar los CBU que tenía cada persona, dado de alta. Puede ser que sea viejo, puede ser que sea de ahora, pero no te decía si estaba activo o no. Entonces, lo que hacían las personas era, al ver ese CBU declarado ahí, los elegían y le daban a continuar. ¿Qué pasaba esto? En el momento de que ANSES giraba la plata, los 10.000 pesos, tranquilamente salían de la cuenta, pero al momento de llegar al destinatario, al estar inactiva la cuenta, lo que hacía era rebotar el pago y volvía, obviamente, ANSES. Muchas personas me habían comentado que habían tenido este problema, pero todavía no estaba disponible la solución, así que ahora te lo voy a contar. A partir del lunes 3 de agosto está disponible en la plataforma de ANSES para poder hacer el trámite para elegir nuevamente una CBU que esté activa. A las personas que tienen esta condición les va a llegar un mensaje de texto informando que está disponible en su clave social para poder elegir nuevamente una CBU. Entonces, hay dos alternativas. La primera es llamar al banco donde tenés la CBU inactiva y pedirle que te la den de alta. También algunos bancos lo pueden hacer mediante home banking, así que si querés podés entrar a la página web y ver si lo podés hacer de ahí. Y la segunda alternativa es que te crees una nueva cuenta bancaria, podés hacerte con cualquier banco. Si querés crearte la cuenta de NEI para poder cargar esta CBU en ANSES, te dejo por acá un link, pinchás ahí y vas a ver paso a paso cómo hacerlo. Entonces, una vez que tengamos el mensaje de texto recibido, lo que vamos a hacer es entrar a la página que te voy a dejar en los comentarios y ahí te va a pedir tu Quill y tu clave social. Una vez que ingresás, ahí vas a poder elegir o bien la CBU que ya tenías antes, que ya la activaste, la podés volver a elegir, o cargar nuevamente un CBU. En ese caso, ANSES va a recibir la información y vos vas a poder recibir el pago del IFE. No te olvides que si te sirvió la información, te podés suscribir a mi canal que te lo dejo por acá y te dejo dos vídeos que pueden llegar a interesarte, uno por acá y otro por acá.